Hola, soy Ivonne Arias, soy El Espectador, soy El Espectador, soy El Espectador, soy El Espectador. Ivonne Arias, prácticamente la parte fundamental de Somos El Espectador. ¿Cómo te sientes después de hace ocho años en que hicimos un proyecto que parecía muy pobre y que se ha convertido en un gran éxito? ¿Cómo te sientes? Muy bien, excelente. ¿Cómo te sientes después de hacer un proyecto que parecía muy pobre y que se ha convertido en un gran éxito? ¿Cómo te sientes después de hacer un proyecto que parecía muy pobre y que se ha convertido en un gran éxito? Ivonne, ¿por qué ese distanciamiento con Somos El Espectador? La verdad es que no lo sé, yo pensé que solamente haré unas fotos para Somos El Espectador. Y de repente me encuentro nuevamente con José Ángel, pues, eso, guau, o sea, tiene esa cara en sus tarjetas. Es rato, es rato, la verdad. O sea, yo lo hice como nada más con mis ojos, con mi cara, en sus proyectos pequeños, pero no me imaginé que yo fuera a hacer esa cara. Oye, Ivonne, dicen que la humildad, cuando es muy excesiva, no es humildad. Y por eso te hago esta pregunta, con todo respeto, ¿tú sabes la dimensión que has ocasionado siendo parte de un blog tan importante como Somos El Espectador? Yo creo que la humildad es muy importante en todos los aspectos. Yo soy del pensamiento que es de que siempre tienes que... Cuando miras a alguien hacia abajo es para ayudarlo a levantarlo. Nunca ves a alguien hacia abajo para humillarlo, para... no sé. Es la primera entrevista, no vamos a repetirla, pero... Pero yo creo que siempre tienes que... Ayudar a las personas que te encuentras en el camino. Porque cuando vas de bajada vuelves a encontrártelas. Y siempre tienes que ayudar a la vida, que la gente crezca desde eso, desde eso que la gente... ¿Y Ivonne Arias ha sido una antes y después de Somos El Espectador? ¿O qué ha pasado? No, o sea, sí ha sido una antes y un después. Porque yo, como te digo, solamente pensé que era mi cara, eran mis ojos, pero no me imaginé que llegara tanto. Era mi cuerpo. Espera. 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 No. Está, está un poquito de... Pensé que solo era mi cara, pues sí, era... sí, mi cuerpo, mi cara, todo. Pero no pensé que llegara a unas tarjetitas o a un blog. Espera. Ivonne, por último, por último quiero agradecerte, porque realmente tengo que agradecerte tu existencia, tu talento, tu belleza y sobre todo tu amistad. Que aunque no ha habido un contacto directo, se ha habido un contacto emocional y creativo, inspirado en lo que son tus ojos. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, pues es que muchas gracias. Muchas gracias. Y yo solo de su cara por, digo, por ayudar a un proyecto. Yo no pensé que fuera a ser más grande de lo que fue en ese momento. Y que bueno, solo somos el espectador, pero no pensé que llegara tanto. De verdad, te da mucho gusto y a mí me gusta que la gente crezca, que la gente crezca en todos los aspectos, que le eche ganas, que se olvide. Y olvide no quiere decir que sea pobre, sino que se olvide de querer ayudar a otras personas. A eso es lo que venimos, a lo que venimos a este mundo, ayudar a crecer a las personas. Pues hoy veníamos de reventón, tanto tú como yo, y nunca pensamos, o al menos nunca pensé que iba a encontrar una persona que ha sido importantísima en nuestro blog. Y te agradezco tu amistad, tu talento y tu presencia. Gracias. Yo de verdad, de corazón hago las cosas y si puedo ayudar a una persona, aunque sea con una fotografía, para ayudar al blog a crecer, eso te grato este momento. Pues enhorabuena y siempre serás exitosa en todo lo que hagas. Muchas gracias. Con o sin somos el espectador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.